Adriana Magian, del libro Lingüística, una introducción al lenguaje y la comunicación Capítulo 6, fonología, la estructura de los sonidos 6.1, algunos conceptos básicos Una gramática de una lengua puede entenderse como un sistema de reglas que relacionan sonido y significado Aquella porción de la gramática que describe los sonidos y las reglas que gobiernan la distribución de los sonidos constituyen el componente fonológico O simplemente la fonología Los elementos discretos, denominados fonemas Los sonidos hablados contrastivos de una lengua Son las unidades fonológicas básicas de los sistemas de sonido de las lenguas humanas La pronunciación de los fonemas es un proceso enormemente estructurado Incluso la así llamada pronunciación informal, coloquial de las palabras, está gobernada por principios regulares, aunque de naturaleza abstracta Para ilustrar las condiciones estructurales que gobiernan la pronunciación Comenzaremos por considerar los siguientes pares de palabras que constan, cada uno, de un nombre seguido de otro nombre correlativo prefijado Los hablantes de español, tanto de España como de Hispanoamérica, pronuncian generalmente las consonantes iniciales de la columna izquierda Como sonidos más continuos que bloquean menos el paso del aire en las palabras correlativas de la columna de la derecha Como el aire empleado en la articulación de estos sonidos parece que sale con más facilidad Dichos sonidos se suelen denominar espirantizados Por lo tanto, los sonidos B, C y G de las palabras de la columna izquierda de 1 Corresponden a los sonidos espirantizados de B Y C de las palabras situadas a la derecha Reglas que gobiernan la pronunciación de los sonidos del lenguaje Dos importantes cuestiones se plantean de inmediato ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre los sonidos B, T y G y los espirantizados? Y si hay alguna relación ¿Cómo debe expresarse? Quizá la explicación más simple consiste en decir que Entre los dos sonidos no hay ninguna relación Los hispanoparlantes podrían simplemente haber memorizado la diferente pronunciación de las palabras de ambas columnas Y la única relación entre los miembros de ambos pares sería una relación de significado Si esto fuera cierto, sin embargo ¿Cómo podríamos implicar el hecho de que palabras con las que nunca nos hemos encontrado antes Presenten el mismo patrón de distribución de los sonidos de los ejemplos de 1? Consideremos las palabras sin sentido de 2 2 Nombre Nombre prefijado Si pronunciamos una B, T y G Espirantizadas en las formas prefijadas de 1 Entonces automática e inconscientemente pronunciaremos Dichas consonantes como espirantizadas en las palabras sin sentido de 2 Esta regla de pronunciación del español Es solo una de las muchas que regulan la pronunciación de nuestros vocablos Dado que la pronunciación está gobernada por reglas Debemos preguntarnos ahora ¿Cómo se establecen esas reglas? Pero antes de que podamos entender la naturaleza de las reglas fonológicas Debemos conocer algo sobre los mecanismos fisiológicos Que subyacen a nuestra capacidad para pronunciar las expresiones de una lengua La articulación del habla humana es un proceso enormemente intrincado que pone en funcionamiento cerca de un centenar de músculos Y un sistema nervioso complejo que debe controlar y sincronizar esos músculos Lemberg, 1967 Analiza varios ejemplos de las adaptaciones de la fisiología humana al habla Examinaremos aquí 3 de esas adaptaciones La adaptación al habla de la respiración La velocidad de producción del habla El orden de los acontecimientos en la producción del habla Adaptación al habla de la respiración El ritmo de inspiración y expiración durante el acto de habla es radicalmente diferente del de la respiración normal Afirma Lemberg Que estamos dotados de adaptaciones fisiológicas especiales que nos capacitan Para realizar el impulso a hablar por medio del aire espiralado Su idea se clarifica con la observación de que Solo pueden tolerarse determinados tipos de interrupciones del patrón normal de respiración Por ejemplo Si intencionadamente Respiramos bien demasiado deprisa Bien demasiado lentamente Habrá hiper o hipoventilación Otro ejemplo Si intentáramos hablar durante la inspiración El sonido resultante sería un siluido Y luego expiráramos rápidamente para ejecutar una conversación normal Experimentaríamos de inmediato graves dificultades respiratorias Por consiguiente Los mecanismos respiratorios no pueden admitir ni compensar algunas distorsiones de la respiración normal Una de las mayores distorsiones de la velocidad de respiración tiene lugar durante el acto de habla La expiración es más rápida y la expulsión del aire se realiza durante un periodo más largo que en la respiración normal Ahora bien Esta distorsión radical del patrón normal de respiración no lleva consigo ninguno de los efectos de incomodidad que acompañan a las distorsiones antes mencionadas de la respiración normal Parece, pues, que el cuerpo humano tiene adaptaciones fisiológicas especiales para compensar las distorsiones del patrón normal de inspiración-expiración que tiene lugar durante el acto de habla Velocidad de producción del habla Los sonidos del habla se articulan y se procesan y entienden a una velocidad muy rápida Goldman, Eisler, 1954 Calcularon un promedio de velocidad de producción de 200 a 210 sílabas por minuto durante el hablar conversacional normal Son también posibles promedios tan altos como 500 sílabas por minuto Si tomamos el esquema de 2.4 fonemas por sílaba como promedio para el inglés Obtenemos una velocidad media de articulación de aproximadamente 8 fonemas por segundo La cuestión se complica por el hecho de que durante el acto de habla Las señales se envían constantemente a cada uno de los músculos usados en la producción del habla Tres tipos de instrucciones se envían básicamente a estos músculos Mantenga la tensión, contraigase o relájese Así pues, en un segundo se debe dar 8 veces una orden a los 100 músculos implicados en el acto de habla El número de acontecimientos que tiene lugar en cada segundo es, pues, extremadamente alto Orden de los acontecimientos en la producción del habla La emisión de señales del cerebro a los músculos articulatorios se complica a su vez por el hecho de que El tiempo de inervación y evasión varía considerablemente en los diversos músculos que deben actuar al unísono Para producir un determinado sonido hablado Considérese, por ejemplo, la pronunciación de la secuencia PA Simplificando mucho Para coordinar la pronunciación de P y AA La parte de la señal para articular AA Debe enviarse desde el cerebro al aparato fonador Antes que la parte de la señal para articular P Puesto que la parte de la señal correspondiente AA Debe recorrer una distancia mayor Esto se puede ver en la figura 6.1 Obsérvese que los nervios que conectan el cerebro con el maxilar y los labios A y B Los cuales deben ser activados para producir un sonido P Son cortos y anchos y, por consiguiente Pueden transmitir rápidamente los impulsos nerviosos Por otra parte, uno de los nervios que controla los músculos de la laringe Situados en la garganta Necesario para la articulación del sonido AA Es más largo y más delgado que los nervios A y B Así pues Para articular una secuencia como PA Las señales dirigidas desde el cerebro al aparato fonador No siguen la secuencia simple y lineal de nuestra pronunciación PA En el habla real no siempre sucede que las diferentes partes de la articulación de un fonema Se den todas al mismo tiempo El lector puede observar directamente el fenómeno de la diferente secuencia de los movimientos En el canal vocal para pronunciar un determinado sonido de la palabra construir El redondeamiento de los labios que debe acompañar la última vocal de la palabra La parte pronunciada WI Comienza tres fonemas antes En el sonido S En contraste con ello La pronunciación de la secuencia ESTR En constreñir No requiere el redondeamiento de los labios que tiene lugar en construir Hablando en términos generales El redondeamiento de los labios para producir la última secuencia vocálica Se produce tres sonidos antes Vemos así Pues En primer lugar Que la respiración se adapta al habla En segundo lugar Que los sonidos del habla se articulan a una velocidad muy rápida Y ponen en funcionamiento cerca de un centenar de músculos Y en tercer lugar Que se debe enviar al aparato fonador Una secuencia muy compleja de señales cerebrales Talos rasgos del hablar son complejos Y constituyen gestos fisiológicos automáticos que no pueden aprenderse Sino que forman parte de los rasgos biológicamente natos Que facilitan la audición del habla en la especie humana El balbuceo y la adquisición del lenguaje Antes de comenzar a adquirir la lengua a la cual están expuestos Los niños atraviesan una fase que se denomina del balbuceo Las primeras secuencias del balbuceo Son combinaciones fisiológicamente complejas como Pa, pa, ma, da, ga, etc Estos sonidos balbuceados los producen todos los niños normales Incluso los sordos Más aún Un niño que por sus circunstancias particulares Aprende su agilin Como lengua nativa comenzará a balbucear con sonidos idénticos O similares a los del niño que vaya a hablar castellano O a los del que vaya a hablar en inglés De hecho La capacidad para el balbuceo Es un prerequisito necesario para la posterior adquisición de la lengua A la cual el niño está expuesto Los niños pequeños futuros Hablantes de castellano Son fisiológicamente capaces de producir Una gama de sonidos complejos Mayor que la que Efectivamente Se encuentra en nuestra lengua Y por consiguiente Deben aprender a restringir su Repertorio potencial de sonidos Para adaptarse a las reglas de pronunciación del español Tal como la regla que gobierna A, B y D Y G Espirantizados La tarea principal de los niños Que aprenden el sistema de sonidos De una determinada lengua No es tanto la de aprender Cómo emitir las secuencias de sonidos hablados Puesto que la capacidad para hacer esto es biológicamente innata Cuanto la de Refinar su capacidad Para hablar de acuerdo con el sistema de sonidos Al cual están expuestos Volveremos luego Al examen del aparato fonador humano Que los niños deben aprender a manejar Para poder hablar correctamente su lengua El canal vocal Y la producción del habla En todos los lenguajes humanos La mayor parte de los sonidos hablados Se forman en el canal vocal El área situada entre las cuerdas vocales Y los labios El número de configuraciones del canal vocal Y, por consiguiente De fonemas Que se encuentran en las lenguas del mundo No es enorme Pero aquí nos limitaremos A examinar los principales rasgos Articulatorios Que aparecen Con más frecuencia Entre las lenguas Vease Smiley Para una descripción De la riqueza Y las posibilidades articulatorias A los efectos de nuestro examen Dividiremos los sonidos del habla En dos categorías principales Silábicos Vocales Y no silábicos Consonantes Esta distinción binaria Deja en la sombra Numerosos aspectos sutiles Pero resulta útil Para comenzar nuestra discusión Articulación de los sonidos silábicos Durante la producción De los sonidos vocálicos El canal vocal Es una cámara abierta Dentro de la cual Vibran las moléculas de aire Determinando así Que se produzca el sonido La energía Para la producción De las vocales La proporciona La vibración De las cuerdas vocales Las cuerdas vocales Son bandas elásticas De tejido Situadas en la laringe Que pueden hacerse Vibrar mecánicamente Si A Se colocan Suficientemente próximas Y B El aire que pasa entre ellas Se mueve con Fuerza suficiente Esta vibración mecánica De las cuerdas vocales Se denomina Voz O sonoridad Y la velocidad De vibración Es la frecuencia O timbre De la vocal Figura 6.2 Corte transversal Del aparato fonador Compuesta por 1 Cavidad nasal 2 Paladar duro 3 Alveolos 4 Dorsos de la lengua 5 Región labial 6 Raíz de la lengua 7 Cuerdas vocales Región glotal 8 Trachea 9 Velo del paladar Región velar 10 Úbula 11 Paríngia oral 12 Epiglotis 13 Esófago Las diferentes vocales Se forman Por las diferentes configuraciones Del canal vocal Resonador exterior Configuraciones que están Determinadas por Varios factores Los factores primarios Son la posición de la lengua El dorso Y la raíz Números 4 Y 6 De la figura 6.2 La abertura relativa De los labios Número 5 De la figura 6.2 La constricción De la faringe Número 11 De la figura 6.2 Y la posición Del maxilar Cada uno De estos rasgos De la articulación Desempeñan Un papel importante En la producción De las vocales Por ejemplo La vocal A Como en la Palabra española Lápiz Se forma Cuando la parte Superior Del canal vocal Está relativamente Abierta La lengua Se ha bajado La parte Inferior del mismo Se ha estrechado Relativamente La lengua Se ha desplazado Hacia atrás Y la faringe Está constreñida Y los labios Se encuentran Relativamente Abiertos Véase La figura 6.3 Figura 6.3 Configuraciones Del canal vocal Para Algunas vocales Del español A De lápiz E Débil Y Cine Otras vocales Se forman En virtud De diferentes Configuraciones De los mismos Rasgos De articulación Usados Para Formar La vocal A Por ejemplo Para formar El sonido Vocálico Y La lengua Se desplaza Hacia adelante Y hacia arriba Creando una cavidad Bastante estrecha A lo largo De la bóveda Vocal En contaste En contaste con ello El canal vocal Inferior Está relativamente Abierto A causa De la posición Adelantada De la lengua Que ocasiona Un ensanchamiento De la región Faringe Asimismo Los labios Se encuentran Bastante próximos Como En el caso De la formación De la Articulaciones Como la posición De la lengua La construcción Faringea La posición De los labios Y demás Son en la mayoría De los casos Controlables Independientemente Esas articulaciones Se combinan De diversas maneras En las lenguas Del mundo Para formar Los diferentes vocales Hablaremos de ellas Con detalle Cuando expongamos Los sistemas vocálicos Del español Y del inglés En la sección 6.2 Articulación De los sonidos No silábicos Consonantes Mientras que Las diferentes vocales Se forman En virtud De varios grados De abertura En diversos puntos Del canal vocal Las consonantes De todas las lenguas Humanas Se forman En virtud De diversos grados De constricción En diversos puntos A lo largo Del canal vocal Generalmente Los lingüistas Establecen Una clasificación Cruzada De las consonantes Teniendo en cuenta El modo Y el lugar De articulación Factores ambos Que pueden ser Independientemente Controlados Por el hablante Los modos De articulación Primarios Comunes A todas las lenguas Son los siguientes Oclusivas Oclusivas Se forman Cuando el paso Del aire A través Del canal vocal Se bloquea Completamente En puntos Situados Entre las cuerdas Vocales Y los labios Véase la figura 6.2 Ejemplos del castellano Son las consonantes Iniciales De pinza Y beso Y las iniciales De las palabras Inglesas Pin Alfiler Y pin Arcon Fricativas También llamadas Constrictivas Se forman Cuando la columna De aire Pasa a través De una abertura Muy estrecha Del canal vocal De manera tal Que se crea Una turbulencia O fricación Ejemplos del castellano Son las consonantes Iniciales De Saber Y Fumar Del inglés Las iniciales De Sing Cantar Y Foot Bien Aplicadas Son fonemas Simples Que comienzan En una Oclusiva Que en un segundo Momento Se convierte Suavemente En una Aplicativa Un ejemplo Del castellano Es la consonante Inicial De Chapa Del inglés Las consonantes Iniciales De chip Prisna Y joy Alegría Nasales Se forman Con la cavidad Nasal abierta Número 1 De la figura 6.2 De modo que Aparecen resonancias En la cavidad Nasal Elevando el velo Del paladar La cavidad Nasal Se puede bloquear Formándose así Ponemas No nasales Número 9 De la figura 6.2 Son nasales Las primeras Consonantes De las palabras Castellanas Milla Y nido Y de las inglesas Mile Milla Y Nancy Líquidas Líquidas Ocupan Una posición Intermedia Entre las consonantes Más extremas Tales como Las suclusivas Y las ficativas Y las vocales La L Consonantes Líquidas Del castellano Se encuentra Por ejemplo En la posición inicial De la palabra Lateral La R Se encuentra En interior De palabra En formas Como Arado En inglés Son líquidas Las formas Iniciales De Red Rojo Y Like Gustar Glides Similares A las líquidas Son intermedias Entre las consonantes Y las vocales En la posición inicial De los diptongos De las palabras Bueno Bien Wind Viento Y yes Si Se encuentra En las glides V E J Debido a la semejanza De articulación De las glides Con las vocales De palabras Como Us Y di Respectivamente A aquellas Se les denomina Frecuentemente Semivocales Sonoridad Es uno de los rasgos Más importantes Que se encuentra En la articulación De las consonantes Recordemos Que la Sonoridad O voz Es el resultado De la vibración De las cuerdas vocales Ahora bien De todos los modos De articulación Hasta aquí expuestos Pueden ser De nuevo Clasificados Entre ellos Si se tienen En cuenta En el trajo De sonoridad En español Por ejemplo Las oclusivas Tienen dos formas Diferentes Dependiendo De la ausencia Y presencia Y presencia De la sonoridad Las tres consonantes Que aparecen En las palabras Bar Y Daga Son sonoras Mientras que Las correspondientes Consonantes De par Y taca Son sordas De manera similar La primera Y la última Consonante De las palabras Inglesas Big Grande Y Dick Cabar Son sonoras Pero la primera Y la última De pick Escoger Y tick Garrapatan Son sordas Los lugares O puntos De articulación Se localizan A lo largo Del canal vocal Entre los labios Y las cuerdas vocales Entre los puntos Más comunes Se encuentran Las regiones Bilabial Labiodental Dental E interdental Alveolar Palatal Velar Uvular Y glotal En su mayoría Los términos Empleados Para referirse A esas posiciones Aluden a puntos Situados En la bóveda Bocal Y se supone Implícitamente Que algunos Articuladores De la parte baja Por lo común El labio inferior O alguna parte De la lengua Se acercan A O tocan Algunos de los puntos Aludidos Situados En la bóveda Bocal Bilabiales Son consonantes Que se forman Cuando el labio superior E inferior Se acercan Uno a otro O se tocan Las palabras Españolas Beso Y mijo Y las inglesas Mike Y big Grande Comienzan Comienzan Con consonantes Bilabiales Bácea Número 5 De la figura 6.2 Labios dentales Se forman Al aproximarse O tocarse El labio inferior Y los dientes Superiores La palabra española Fuerzan Y la palabra inglesa Voice Voz Comienzan Con consonantes Labios dentales Véase Véase Número 5 De la figura 6.2 Dentales Estas consonantes Se forman Cuando el Ápice De la lengua Se aproxima O toca Los dientes Superiores La palabra La palabra española Zapato Tal como se pronuncia En el centro Y norte De España Y la palabra inglesa Tin Delgado Comienzan con Interdentalificativas La lengua La lengua Se sitúa Entre los dientes Alveolares Son aquellos Consonantes Que se forman Cuando el Ápice De la lengua Se aproxima O toca La zona Alveolar Número 3 De la figura 6.2 Las palabras Castellanas Salón Y nieve Y las inglesas Sing Cantar Y doc Perro Comienzan Con consonantes Alveolares Palatales Estas consonantes Se forman Cuando la lengua El Ápice O el Dorso Se acerca A O toca La parte De la bóveda Bucal Que está Detrás De la zona Alveolar A lo largo Del paladar Duro Número 2 De la figura 6 La segunda Consonante De la palabra Niño Por ejemplo Es palatal Son palatales También Las consonantes Finales De las palabras Inglesas Bridge Rico Y bridge Arista Estas se denominan A veces Consonantes Pre-palatales Debido a su Relativa proximidad A la zona Alveolar Velares Se forman Cuando el dorso De la lengua Se aproxima A O toca La parte superior De la boca En la región Velar Número 9 De la figura 6.2 Son velares Las consonantes Iniciales De Campo Y junio Good Bueno Y Kid Chico Ovulares Estas consonantes Se forman Cuando el postorso De la lengua Se aproxima A O toca La parte superior De la boca Próxima A la úvula Número 10 De la figura 6.2 Ni en castellano Ni en inglés Hay consonantes Ugulares Pero Por ejemplo La R Del francés De París Es una consonante Ugular Glotales Las consonantes Glotales Se forman En las cuerdas Vocales La abertura Situada Entre las cuerdas Vocales Se denomina Glotis En español No hay Consonantes Glotales En inglés El sonido De la T En la palabra Button Botón No es una Oclusiva Alveolar Sino Una Oclusiva Glotal Para muchos De los Hablantes De esta Lengua